Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre uno de los elementos más carismáticos de la cultura kawaii, personas bajitas vestidas de peluche. Creo que para nadie es un secreto que en Japón podemos ver personajes adorables por todos lados, digo, incluso en las vallas de seguridad vemos este tipo de personajes, por ello incluso tenemos un video hablando sobre la cultura kawaii. Pero existe una categoría exclusiva para este tipo de personajes y esta es los Yuru Kiara, esta palabra es la contracción de Yurui Mascoto Character, que podríamos traducir como personaje bobo de mascota, aunque Yurui también se puede traducir como amable o débil, ustedes eligen como suena mejor. Es difícil decir cuándo empezó y cuál fue el primer personaje en ser considerado un Yuru Kiara, porque no existen parámetros que nos digan quién es y quién no es uno de estos. Popularmente se entiende que un Yuru Kiara es aquel que es lindo y es la mascota de alguna organización. La parte de lindo es completamente relativa, digo, conozco gente que considera que Pikachu o Kitty-chan no son lindos, y en el otro extremo, si a mí me preguntan, Godzilla es bastante lindo. Igualmente la parte de mascota de alguna organización tiene sus problemas. Solo por poner un ejemplo, tenemos a Kitty-chan. Si le preguntáramos a un japonés, algunos le dirían que es la mascota de la empresa Sanrio. Pero si le preguntamos a Sanrio, te va a decir que Kitty-chan solamente es el personaje principal de su serie Hello Kitty, por lo tanto no sería su Yuru Kiara. Muchos consideran que el boom de los personajes bobos fue durante la década de los 80, cuando todas las empresas buscaban tener a su mascota que los representara en las exposiciones industriales que se daban en esa época para expandir mercados. Esto muy probablemente por el éxito que tuvieron personajes como Mario y Pac-Man en Estados Unidos durante esas fechas. Los años 90 serían una extensión de esto último, y el único personaje destacado de ese periodo sería Domokun, de mis amigos de la NHK. No sería hasta la primera década del siglo XXI cuando veríamos un segundo boom de los personajes bobos. Es aquí que aparecen los Goto-chiquiara. Este término se puede traducir como personaje local, y son las mascotas de alguna área limítrofe, dígase prefectura, una ciudad o un barrio. Inesperadamente, varias de estas mascotas se volvieron un fenómeno nacional e incluso internacional. Tan así que personajes como Kumamon o Chitán han llegado a tener sus roces en Twitter por ser celebridades conflictivas. El éxito de los Goto-chiquiara ha sido tal que incluso han sacado cortos animados, discos de música infantil y un videojuego para Nintendo 3DS y Wii U, donde cada una de ellas te enseña lo mejor de sus localidades. Igualmente, desde el año 2010 se hace una votación nacional para ver cuál es la más popular de todas, y la que termina como la número 1 se convierte en la celebridad del momento. Fuera de Japón, podríamos trasladar el término Yuru-chiquiara al de las Botargas, y si son tan viejos como yo, estoy seguro que en este momento están pensando en otro rollo. Pero siendo más estricto, en Occidente los Yuru-chiquiara serían las mascotas de las Olimpiadas y las de los Mundiales. Y ya siendo más específico dentro de México, tenemos como ejemplos a Dr. Simi y a la Jalotita Lupita, los cuales están bastante ligados con las organizaciones que representan. Como puedes ver, los Yuru-chiquiara son una estrategia de marketing que nace de la cultura kawaii, y son una gran muestra de diseño, creatividad y sobre todo, suerte. Ya que son tantas y hay tanta competencia, que cuando a una resalta, el que la creo, pues yo creo que se siente muy bien. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron esos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia, y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fak Japan. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. Matane.